Deber, temporada 3 fecha de estreno, regresos, una nueva etapa en el restaurante y todo lo que sabemos del futuro de la aclamada serie. Parecía difícil que la temporada 2 de Deber fuese tan perfecta como la primera pero, definitivamente, así ha sido. La serie de Hulu que en España disfrutamos a través de la plataforma de streaming Disney y es un deleite para los sentidos y, si su primera entrega logró atraparnos con la historia de Carmi, Jeremy Allen Witte, y su intento por resucitar el negocio de bocadillos de su familia en Chicago aún dejando en un segundo plano su prometedora carrera como chef, la segunda temporada estrenada el pasado mes de junio ha dictado la sentencia definitiva, estamos ante una de las mejores recientes. Con una puntuación perfecta en Raat Antameitous, Deber levanta pasiones entre público y crítica, así que no es de extrañar que su segunda entrega, con dos episodios más que la primera, haya sido recibida aún con mayor expectación. Además, Jeremy Allen Witte se hizo con el Globo de Oro a Mejor Actor en la pasada edición de los prestigiosos premios. Tras el desenlace de la segunda temporada con el episodio Deber, 2x10, el futuro de la serie de Hulu parece garantizado, pero aún no hay nada oficial sobre la mesa. Toma nota a continuación de todo lo que sabemos sobre la temporada de Deber. Antes de nada, tendrá Debear temporada 3. Por exitosa que sea, la realidad es que, al menos por el momento, no hay nada oficial sobre el futuro de Deber. Aunque Hulu renovó la serie por una segunda temporada apenas un mes después del estreno de la primera, no ha ocurrido así con la tercera, aunque tenemos que tener en cuenta que el debut de la más reciente temporada se ha producido en plena huelga de actores y guionistas. Así, en caso de ser necesarias negociaciones para la renovación oficial y de no haberse llevado a cabo previamente, esto podría haber retrasado la buena nueva. Sin embargo, sería poco probable que Hulu no quisiese renovar su serie estrella. Por un lado por los buenos resultados cosechados, pero también porque, argumentalmente una vez vista la temporada 2, nadie se atrevería a negar que las tramas de Debear siguen teniendo mucho recorrido. La segunda entrega deja varias tramas abiertas que, de no renovarse la serie, quedarían en el aire. Y nadie quiere eso. ¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de Debear? Dado que aún no se ha encargado de forma oficial, es pronto para señalar una fecha de estreno para la temporada 3 de Debear. Entre la primera y la segunda entrega únicamente pasó un año, pero sin duda la huelga de guionistas y de actores retrasará las cosas. Así, parecería más probable apuntar a 2025 que a 2024, aunque de momento no hay nada oficial y solo se trata de especulaciones. Una fecha optimista, si las huelgas se solucionasen a corto plazo, serían los últimos meses de 2024. ¿Qué podemos esperar de la temporada 3 de Debear? Si en la primera temporada de la serie conocimos a C.